Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Ana Lurueña. Ana es psicóloga clínica y es la referente en el área Infanto-Juvenil en el Centro de Trabajo. Ana, muy bienvenida a Integra Salud Talavera. Hola Rosalía, buenos días. Encantada de estar contigo. Bueno Ana, hoy queríamos que nos hablaras de un tema que hemos escuchado hablar, pero queríamos saber un poquito más en qué consiste y qué mejor que hablar con alguien que está trabajando tanto este tema a diario, que es el tema del apego seguro. ¿Qué es el sistema emocional? ¿Qué hace que en mi cerebro se grabe esa información? Y probablemente ya no habrá vuelto a tocar la plancha desde aquí. Es lo que dices, la experiencia vital es la que hace la diferencia entre que realmente terminemos de integrar esos aprendizajes, esas lecciones, digamos de alguna manera, es como mejor funciona. Y por eso yo me doy cuenta como adulta también, ¿no? Digo, es que realmente cuando he vivido una experiencia es algo que es mucho más fácil que yo integre como un aprendizaje, como algo que he aprendido realmente, que como que haberme lo leído en un libro, ¿no? Hace realmente la diferencia, ¿no? Y el anclaje emocional, como dices tú, ¿no? De ese momento que fue cómo se resolvió el tema, ¿no? Claro, yo ni siquiera le creía cuando me lo dijo, porque digo, hijo, como decía yo, si no estás llorando ni nada, qué raro. Digo, al rato lloró, porque claro, el primer impacto yo creo que como fue tan fuerte que digo, cuando estás que más me estás diciendo esto de, claro, era muy pequeño, mentir, no sabía ni mentir en ese momento, pero como que yo no terminaba de integrarlo porque digo, ¿cómo va a ser? Digo, si es que te lo he dicho muchas veces y ya, no puede ser que no. Ya no sé cómo decírtelo, pero mira, dejar que ellos experimenten también es fundamental para que ellos tengan ese aprendizaje. Sin esa experiencia él no podría asimilarlo de la misma manera, entonces es importante permitir la exploración y tener más o menos claro, porque yo sé que es complicado y según van creciendo están más difusos esos riesgos, ¿hasta qué hora debo dejar a mi hija que se quede por la noche? ¿Cuándo tiene 17 años? ¿Hasta las 11? ¿Hasta las 12? ¿Hasta la 1? ¿Es que los padres de las demás? ¿Es que cuál es ese margen? Entonces, bueno, yo creo que al final es ir negociando y tener ese sentido común que nos da también un poco el, bueno, pues a lo mejor me da igual que llegue a las 11 y media, si viene acompañada y el riesgo es menor de que le ocurra algo, si realmente lo que a mí me preocupa es que le pueda pasar algo en la calle. Entonces, a lo mejor es preferible flexibilizar y decir, bueno, pues venir a las 11 y media, no vayas a las 11, pero que venir todas juntas, acompañadas. Entonces, hay que un poco ir equilibrando. No es alguna norma fija, no, no tengo, a los 15 la tengo que dejar hasta las 11, a los 16 hasta las 12. Entonces, en ese sentido tenemos que ser un poco flexibles y dependiendo del niño también. Quiero aclarar este punto porque es amplificar los miedos, ya no es solo lo que yo le diga a mi hijo, ¡ay, qué te ha pasado! y dramatizar esa experiencia que me está contando, lo cual le va a hacer sentir mayor miedo al niño. No se va a sentir seguro. Si mi madre siente miedo, yo estoy interpretando que esto es muy peligroso y que encima mi madre no me puede proteger porque está sintiendo miedo. A lo mejor yo no le verbalizo, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pero empiezo a sentirme mal, empiezo a sentir miedo intenso. Y ese sistema de apego, ese sistema límbico que mi hijo tiene y que además es un sistema mamífero que es instintivo, va a notar ese miedo que se me ha despertado. Y aunque yo no lo verbalizo, él lo está notando de la misma manera y está sintiendo ese miedo y esa señal de peligro, por tanto. Y cuando yo desconecto del problema o de la preocupación o de la emoción de mi hijo, también estoy dando ese mensaje de no saber cómo interpretar ese estado interno que yo tengo. Mi padre no está dando la importancia a esa emoción que yo siento, por lo tanto yo no sé cómo gestionarla. Entonces hay que tener cuidado de cómo yo estoy dando ese mensaje a mi hijo y qué es lo que puede interpretar con esa señal. Pero esto era un poco lo que decías, perdón Ana que te corte, esto es lo que decías al principio que tenía que ver con este desarrollo del cerebro, que era hasta los 24 años, claro, esa forma que tenemos nosotros de gestionar nuestras emociones es una cuestión que aprendemos también, aprendemos en el entorno. Aprendemos con el día a día, en esa interacción con los cuidadores. Yo empiezo esas primeras interacciones sociales que luego es la base para esa construcción de las siguientes interacciones que voy a tener a lo largo de mi vida. Yo empiezo a interactuar y según cómo responden, yo empiezo a entender al otro, empiezo a entenderme a mí mismo también. ¿Por qué siento lo que siento? ¿Qué me está pasando? Es importante que ellos empiecen a hacer esa interpretación de qué está sucediendo dentro de ellos. Y si yo no lo represento de forma en la cual yo le explico, ah, pues debes de estar enfadado o debes de estar triste y etiqueto esa emoción, él no sabe cómo interpretarla, no me puedo ir al extremo y desbordar esa emoción y que no la pueda él controlar, en el sentido de que la estoy dando una dimensión desproporcionada o la minimizo y no la doy importancia porque él lo está sintiendo así. Entonces, debo darle la importancia adecuada para que él la entienda y aprenda a regularla. Claro, es que si tú ves que tu hijo está más agitado, está más nervioso, es que yo me doy cuenta que cuanto más estresada estoy yo, más estresado está él. Más agitado está él. Sí, o sea, lo manifiesta de otra forma, ¿no? Lo bueno, en mi caso lo que me pasa mucho es que, claro, yo voy siempre a 150 por hora y mi hijo va muy lento, va muy lento, hace todo muy lento. Queremos tirar y que vaya a la misma velocidad. Me pone muy nerviosa porque digo, Jolines, hijo, es que estamos llegando tarde al cole. Pero por otro lado digo, menos mal que no lo hace, porque digo, si es que al contrario, yo no le quiero parar, me sale el cortisol, me sale la parte del estrés. Es decir, apúrate, pero por otro lado yo, una parte de mí agradece de que no se apure, porque realmente es al contrario. No hay que ir rápido, hay que ir lento. Hay cosas que requieren su tiempo, claro, y disfrutarlas y vivirlas, ¿no? Y ahí es cuando digo, bueno, yo tengo que hacer algo para regularme yo, porque yo no quiero que él se vuelva como yo. Yo no quiero que él pase por la vida, o sea, que la vida le pase de largo, mejor dicho, sino que la disfrute, ¿no? Y me doy cuenta yo como adulto que es necesario que yo me autorregule para que mi hijo también esté autorregulado. Y yo transmitirle algo positivo y algo sano también para su vida, ¿no? Es como cuando les estamos enseñando a comer y cogemos una cuchara, nos la metemos en la boca y damos esa muestra de cómo se hace, o cualquier tipo de habilidad que queremos que adquiera. El cuidador debe ser ese espejo donde el niño se ve reflejado. Como tú decías, debemos ser la muestra, debemos ser ese espejo, porque si no, ellos no saben cómo hacerlo. Ese mensaje equivocado que les decimos, cálmate, relájate, ¿y cómo lo hacen? ¿Quién les ha enseñado a calmarse? Porque si nosotros estamos nerviosos, porque les estamos viendo nerviosos a ellos, ¿cómo van a aprender a calmarse? Es una difícil labor para ellos si no les damos la herramienta. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y también que los niños y adolescentes experimenten emociones novedosas. Son la primera vez que las sienten. Yo, allí en el centro, les hablo mucho de la balanza emocional. Ese equilibrio que debemos mantener entre la debilidad y el miedo, que nos vamos a veces, esa inseguridad que nos produce la situación que queremos abordar, y la agresividad que a veces. Entonces, nos vamos a un lado o a otro y el equilibrio es la justa medida en la cual debemos abordar cualquier situación, tanto en el hacernos cargo como en la exploración, como en la conexión o regulación emocional. Es decir, saber irnos a un centro en el cual a mí no me está invadiendo el miedo ni la inseguridad. Tengo claro lo que tengo que hacer, ni me estoy desbordando, no me estoy volviendo agresivo, no le estoy gritando, no estoy desbordando esa emoción en mí que es la señal que estoy dando a mi hijo. Si te ocurre algo, debes desbordarte. Un hijo no es igual que otro y muchas veces queremos un catálogo en el cual podamos comportarnos e interactuar con nuestros hijos y lo hacemos igual con un hijo que con otro y a lo mejor cada uno tiene un carácter distinto o nace en un momento diferente o las circunstancias cambian a lo largo de la vida, con lo cual no podemos comportarnos de la misma manera y debemos tener esa flexibilidad en cuanto a... No sé si tienes alguna duda, Rosalí, en cuanto a la regulación emocional. Creo que es algo muy complejo y que luego también se pasa en ejemplos específicos. Por eso yo a lo mejor en el centro doy esta teoría a los padres y luego pido que me traigan sus propios ejemplos del día a día. Porque, claro, en una situación determinada hay que trabajar una serie de cosas y luego se nos despiertan una serie de emociones y en otra situación a lo mejor se nos despiertan otras y oscilamos en esa balanza emocional. Hay veces que me invade el miedo, la inseguridad y hay veces que me invade la rabia. ¿Por qué? Porque a mí se me están despertando mis propias experiencias vitales. Entonces, ese ejercicio de observación, de observarme y de decir qué me está pasando a mí, es muy importante en los tres pilares, además. Yo creo que es fundamental lo que dices, Ana, porque es una relación la que estamos construyendo. Es una relación más. O sea, esto es una cosa que hablábamos antes de hacer la entrevista, que era lo del entorno seguro, ¿no? También, o sea, que el apego también es un entorno seguro, ¿no? Y es algo que tienes con tus hijos, que tienes con tus padres, que tienes con tus hermanos, que tienes con tus compañeros de trabajo, que tienes en el parque con las madres cuando vas a llevar a los niños a jugar. O sea, es una cuestión que todo el tiempo estamos... Deberíamos estar en apegos seguros, también porque es el ejemplo que les estamos dando a nuestros hijos. Muchas veces nos quejamos y sí que es verdad que ahora, y yo sobre todo veo mucho ya en la clínica, el tema del bullying es algo que me preocupa bastante. Pero el bullying o ese tipo de comportamientos abusivos empieza en algún sitio. En ese ejemplo que nosotros debemos dar también. Si estamos relacionándonos con las personas, entre adultos, y rechazamos a ciertas personas, aunque no sea algo verbal, algo gestual o algo de comportamiento. O sea, yo no me relaciono a lo mejor con todo el mundo, pero tengo una relación sana con la gente que tengo a mi lado. Ese tipo de relación al final va filtrando en mi hijo. Le va dando esa muestra de cómo relacionarse. Pero si yo no me relaciono o hago rechazo a otras personas, al final estoy mostrando a mi hijo que ese rechazo es lícito también. Entonces, tenemos que empezar por darnos cuenta hasta qué punto nuestro comportamiento está influyendo, repercutiendo en la conducta de mi hijo. Pero si luego yo me doy cuenta, a pasar el tiempo, mi hijo estaba preocupado y yo, fíjate, venía con mis problemas de trabajo, no me he dado cuenta. O sea, bueno, nunca es tarde para llegar y decir, ay, cariño, ¿qué te pasaba? Mira, perdóname, que en ese momento no me he dado cuenta. Yo, para mí también es complicado y me equivoco también. Ese mensaje es muy bueno para el niño porque le hace sentir que, bueno, que se puede equivocar él también. Y al final esa reparación le está calmando y está siendo adecuada. O sea, yo estoy conectando, aunque sea más tarde, estoy conectando con él y le estoy regulando. Y para él, pues eso es una calma también. Es un encontrar ese refugio. A mí me gusta esa metáfora de es como un país en el cual hay que ir adaptándose a la melodía y al otro porque al final tenemos que ir interactuando de forma constante con la otra persona dependiendo del momento. Por mucho que les demos cosas, lo que ellos necesitan es autoestima, seguridad en sí mismo, es confianza. Y a partir de ahí que hagan lo que quieran en la vida, que estudien, que trabajen, que sean felices, porque al final es lo fundamental. Y quisiera antes de terminar deciros, compartir una frase que creo que resume un poco lo que es el APEU seguro y que es muy bonita. Los hijos son como barcos. Deben salir y vivir sus propias tempestades. Pero no olviden que los padres son como puertos, a donde podrán siempre regresar para recargar energías y seguir adelante. Creo que esta frase tan bonita resume un poco cómo es y para qué sirve ese APEU seguro. Para dar esa confianza y esa seguridad a nuestros hijos. Es un tema que es trascendental, lo que dices tú, trasciende el individuo. Porque además es un poco lo que estabas contando, es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque necesariamente, claro, al final muchas veces terminamos reproduciendo lo que hemos vivido. Y a veces lo que hemos vivido está muy bien y a veces no está tan bien. Quiero decir, a veces nuestra propia historia está cargada de mucho sufrimiento. Y lo bueno, la buena noticia es que podemos elegir. Quiero decir que podemos elegir. Si seguimos repitiendo conducta, si nos cuestionamos, yo creo que estar en el aquí y ahora y el mirarnos y el analizarnos. Yo creo que es vital, tanto para la relación con nuestros hijos, para con nosotros mismos también, como adultos. Y darnos cuenta cómo nos estamos tratando nosotros también. Y luego también te das cuenta que es un reflejo de cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a tus compañeros. Y requiere mucho, mucho de hacerse esas preguntas que nos planteabas, que me parecen muy sabias. Y el decir, bueno, ¿y cómo me siento yo con respecto a esto? ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hijo se porta así? ¿Cómo me he sentido yo cuando se ha portado así? ¿Cómo se ha sentido él? Yo creo que el diálogo y el preguntar, el preguntar al otro y preguntarnos a nosotros es vital. Es vital y sobre todo también no centrándonos en lo que ha ocurrido, en la situación, sino en qué has sentido, qué he sentido yo, qué has sentido tú, qué está pasando, cuáles son nuestras necesidades emocionales. O sea, al final es hacia dónde se dirige una interacción, porque lo que ha pasado al final es circunstancial y no nos lleva a nada a analizar. No, pues yo tenía razón o la tenías tú, o esto ha sido de esta manera o ha sido de esta otra. Al final es cómo yo me he sentido cuando tú me has hablado así. Es una base de interacción y de relaciones, porque al final es lo principal. Ese pozo que deja la interacción, cómo me he sentido con esta persona, me he sentido escuchado, me he sentido entendido, me siento a gusto. ¿Qué más da lo que hagamos o de qué forma muchas veces podamos equivocarnos? No, porque todos nos equivocamos, pero al final yo hablaba también de esa reparación como ese, bueno, a lo mejor no he estado, no me he comportado de la forma adecuada, pero mira, pues me he equivocado y entiendo que te haya ofrendido. Creo que al final es eso, entender cómo nos sentimos las personas. Y también muy importante, lo que tú has dicho antes, el detectar cuáles son nuestros fallos y por qué esos errores que han ido cometiendo las generaciones anteriores y que hemos ido heredando de padres a hijos han llegado hasta nuestras manos. Y cómo yo, si soy consciente y me doy cuenta, puedo cortar con esos errores que han ido cometiendo y dejar de cometerlos. Para que mi hijo también deje de cometerlos con sus hijos o con las personas con las que se relacionen. Entonces, yo creo que esto da para mucho, es algo complejo, pero al final, no sé, yo quiero que entendamos la importancia que tiene el observarnos a nosotros y el darnos cuenta de cómo esas interacciones con nuestros hijos son importantes y es importante para cómo se desarrollan y los adultos que van a ser en el futuro. Y lo que decías, yo creo que el hecho de ser capaces de observarte, de analizarte y darte cuenta de que eres humana ante todo y que la humanidad forma parte de esto, es que es una construcción continua, las relaciones, las interacciones, es que es eso, es una interacción continua y que tú también estás creciendo y te estás desarrollando también cuando estás en interacción con tu hijo, ¿no? O sea, aprendiendo de forma constante. Claro, y darte cuenta de eso, que es que tu hijo también te está enseñando muchas cosas, ¿no? Es lo que decía antes, yo digo, yo me doy cuenta que él va a un ritmo diferente al mío y que yo quiero aprender con él, me está costando mucho porque yo voy aquí a toda máquina, pero estoy intentando, estoy haciendo también un trabajo yo personal y estoy pidiendo ayuda porque yo sé que sola no estoy pudiendo y él es un buen ejemplo, me gusta, pero yo no me es suficiente ese ejemplo, tengo que pedir ayuda como adulto y necesito un apoyo terapéutico para poder decir, oye, quiero bajar esas revoluciones, o sea, yo no quiero seguir a este ritmo porque me está perjudicando, o sea, a mí llevo un ritmo de vida que no me gusta porque no me permite disfrutar del instante en el que estoy, porque estoy pensando en lo que no hice y en lo que quiero hacer y no estoy aquí y en lo que estoy haciendo. Entonces, no estoy siendo un buen ejemplo tampoco para él, yo no estoy siendo feliz con este ritmo que llevo ni estoy siendo un buen ejemplo para él y yo al tomando acción con esto que es no estoy contenta, no puedo ser feliz así, le estoy también mostrando a él que él también puede pedir ayuda y que está bien pedir ayuda. Está bien pedir ayuda, es muy importante y que ellos entiendan que pueden pedir ayuda y que eso no significa que sean débiles o que, porque ese mensaje muchas veces es el que filtramos, no, yo puedo solo y es lo que hacemos nosotros como adultos, no, yo puedo con todo, no, pues es muy importante también pedir ayuda porque también a la otra persona que te ayuda, pues le aporta, le reconforta el poder ayudar. Entonces, yo creo que es algo positivo ese mensaje que les queremos transmitir a nuestros hijos desde el ejemplo. Sí, muchas veces yo le digo, Luca, es que para conseguir esto, es de Luca, es mi hijo, claro, es decir, hijo, para poder conseguir este objetivo, por ejemplo, llegar antes al cole, ¿no? O sea, llegar en horas, mejor dicho, sin llegar corriendo. Y que los dos decimos, es que tú, ¿cómo te sientes, hijo, con esto de que llegamos tarde? O sea, nunca llegamos tarde, pero llegamos con la lengua afuera, o sea, tenemos que correr. Digo, es que yo estoy cansado, mamá, de correr y yo también estoy cansada. Hijo, los dos nos sentimos, ¿qué podemos hacer entre los dos? Porque esto depende de los dos. No es solo que tú seas muy lento, no lento, sino que tú tengas tu propio ritmo y yo tenga el mío, que es completamente contrario, o sea, muy rápido y va muy lento, según yo, porque releva un buen ritmo. Digo, ¿qué podemos hacer los dos para que esto funcione? Porque es que es lo que nos va a hacer sentir mejor, que podamos ir tranquilamente. Y si queremos correr, que sea porque queremos correr, no porque vamos a llegar tarde si no corremos, ¿no? Pero hacerle partícipe. Y hay muchas cosas que cuando dependen de ese momento, digo, hijo, ¿qué podemos hacer entre los dos para que esto funcione y que estemos los dos a gusto, ¿no? Pero también eso, ya él es mayor, estamos diciendo, claro, no es como con un bebé o lo que sea, que no puede, ¿no? Pero yo creo que lo que decías tú, ir adaptando también nuestra relación según el momento en el que está cada uno, ¿no? Y ser consciente de eso, es decir, hay momentos que ya le puedes hacer partícipe de tu situación y que te pueda ayudar. O sea, hijo, ahora tengo una reunión, ahora necesito este tiempo porque tengo que estar en una reunión, después jugamos o jugamos antes, jugamos después, ahora tengo que estar a esto, porque también él viene e invade, entre comillas, ¿no? Ese espacio en el que yo estoy trabajando y que también es importante para mí y para la persona que está en ese momento. Entonces, es ayudar también nosotros a regularnos y a regularle también a él, ¿no? Exactamente. O sea, es algo que tenemos que hacer desde nosotros. Es el trabajo que como cuidadores debemos desempeñar en el día a día. Bueno, Rosali, tengo ahora... Sí, no te preocupes. Sí, tengo que dejarte. Me ha encantado estar este ratito contigo, de verdad. Me he disfrutado muchísimo. Espero con esta pequeña aportación sobre el apego seguro que haya podido, pues eso, en lo que sea, ayudar a algunos padres a entender en lo que se basa el apego seguro. Y nada, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ana. De verdad, es un súper tema y seguiremos hablando contigo sobre otros temas porque da para mucho toda esta relación en la que vivimos continuamente. Para mucho. Pues encantada. Si en otra ocasión quieres contar conmigo, yo encantada de participar. Genial. Vale, Rosali. Muchísimas gracias, Ana. Venga. Un abrazo fuerte. Saludos. Saludos. Saludos.